Buenas tardes. Este seminario web ofrece subtítulos. Para habilitar los subtítulos, haga clic en el botón de Live Transcript en la parte inferior de la pantalla y elija su método preferido. Bienvenidos al seminario web del Departamento de Asuntos Comerciales y Protección del Consumidor, conocido como BACP de la Ciudad de Chicago. Hemos adaptado nuestros talleres regulares de educación empresarial en la ciudad con estos seminarios web hasta nuevo aviso. Tengan en cuenta que cualquier sitio web o correo electrónico que se mencione se va a publicar en el chat box. Para aquellos que buscan asistencia con sus licencias comerciales, les recomendamos que hagan el procesamiento de licencias y permisos en línea. Las licencias comerciales se pueden solicitar o renovar en línea en el portal de Chicago Business Direct o pueden llamar al 312-744-6249. El programa de certificación para emprendedores de BACP ahora cuenta con un nuevo portal. Si es que ya son parte del programa, su cuenta automáticamente va a reflejar crédito por unirse a este seminario web en un plazo de 24 horas. Si es que desean obtener más información sobre este programa, por favor visiten chicago.gov barra inclinada BACP certificate. Además, este seminario web se está grabando y estará disponible en youtube.com barra inclinada Chicago BACP. De nuevo, se publicará toda esta información en el chat box. Le animamos a los asistentes a que hagan preguntas. Por favor, utilicen la función de chat box para enviar sus preguntas. Habrá una sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación de esta tarde. El seminario web de esta tarde será la descripción general de la ley o ordenanza de semana laboral justa de Chicago y recursos educativos adicionales. Será presentado por Miguel Campos, cual soy yo. Soy el director de la Oficina de Normas Laborales. Aparte de yo mismo, Kelvia Lara, supervisora de la Oficina de Normas Laborales. Estará respondiendo a preguntas en el chat box durante la presentación. Este será nuestra agenda del seminario web de esta tarde. Vamos a empezar con la descripción general y misión de la Oficina de Normas Laborales y luego hablaremos sobre la ordenanza de semana laboral justa. Vamos a hablar sobre las prácticas recomendadas. ¿Cuál es la intención de esta ley o ordenanza? ¿Quién es que está cubierto por esta ordenanza? ¿Qué es la ordenanza? ¿Excepciones a la ordenanza de semana laboral justa? Hablaremos sobre los acuerdos mutuos. Hablaremos sobre secciones que prohíben las represalias. Hablaremos sobre un documento que hemos puesto o facilitado en nuestro sitio de internet o sitio web sobre preguntas frecuentes. Y terminaremos hablando sobre el sitio web que acabo de mencionar y cómo se pueden acceder a recursos educativos, cómo se pueden llegar al canal de YouTube de BACP y nuestra información de contacto. La Oficina de Normas Laborales o OLS se dedica a promover y hacer cumplir las leyes laborales de Chicago. Las leyes laborales de Chicago incluyen una prohibición de represalias. Tenemos una ley que trata con los requisitos de un contrato de un trabajador doméstico, una ley sobre la semana laboral justa por la cual es que están aquí esta tarde, una ley del salario mínimo, una ley de tiempo libre pagado y tiempo pagado por enfermedad, y finalmente una ley que trata con el robo de sueldo. Nuestra oficina busca involucrar a las comunidades y proteger a los trabajadores a través de un sólido régimen de investigaciones y aplicaciones de las leyes. Procesamos quejas, llevamos a cabo investigaciones, somos una oficina que puede ser un medialante o media en disputas, dirigimos procedimientos de reconciliación, emitimos violaciones y si es necesario podemos buscar medidas disciplinadas para obtener la licencia de un negocio si es que están haciendo algo en contra de los empleados. Y también finalmente proporcionamos propagación y educación a todos los empleadores y trabajadores. En su pantalla a mano derecha pueden ver datos sobre el año pasado, son entre enero y diciembre del 2023, recibimos poquito más de 600 quejas. De esas 600, pudimos cerrar 400 de ellas, y tuvimos la oportunidad de obtener 430 mil dólares en restitución directa a los trabajadores. Antes de empezar de hablar sobre la semana laboral justa, vamos a hablar sobre prácticas recomendadas. Esta presentación tiene como objetivo ofrecer una orientación general sobre la ley o ordenanza de la semana laboral justa de Chicago. Nuestra oficina no puede proporcionar asesoramientos legales. Si es que son empleadores, les pedimos que por favor consulten con su propio asesor legal o abogado para determinar cualquier acción que deban o no deban tomar para cumplir con la ordenanza. Hablaremos sobre la intención de la ordenanza. El propósito y la intención de este capítulo de las leyes de Chicago será conocido y puede ser citado como la ordenanza de la semana laboral justa. Lo que queremos hacer es asegurarnos que los trabajadores por hora en Chicago tengan garantizadas condiciones de trabajo cuáles sean justas y que se establezca horarios por los cuales se les permita maximar sus ingresos y cuidar mejor a sus familias. Queremos promulgar y hacer cumplir prácticas justas y equitativas de programación de un calendario o un horario laboral de empleo en la ciudad. Queremos que los trabajadores tengan protecciones que garantizan estas prácticas de la programación de un calendario o un horario laboral y que no se impida injustificadamente que los trabajadores atiendan a sus familias, salud, salud, educación y otras obligaciones. Y también queremos exigir que los empleadores que necesiten horas adicionales, ya sean horas temporales o permanentes, primero ofrezcan estas horas a un empleado cubierto que esté trabajando a tiempo parcial. So, esta ley o ordenanza es una de las más expansivas de cualquier ciudad en los Estados Unidos. So, lo que hace la ley es, aparte de industrias minoristas y hoteles, también incluimos servicios de edificios, atención médica, hoteles, fabricación, restaurantes, servicios de almacén y ventas minoristas, pero hablaremos más en detalle sobre estas áreas de empleado. So, antes de empezar, hablaremos sobre definiciones. So, para propósitos de esta ordenanza, un empleador significa una persona que cumpla con todo lo siguiente. So, primeramente, tiene que emplear globalmente a 100 o más empleados, o en un caso de una corporación sin fines de lucro, a 250 o más empleados. De estos 100 o 250 empleados, 50 de ellos deben de ser considerados un empleado cubierto y se deben de dedicar principalmente a una de las industrias cubiertas. Entonces, el número de empleados cubiertos se agregará si están empleados por miembros de un solo grupo empresarial unitario. Y esto significa, o usamos la definición, como es definida para fines de impuestos sobre propósitos fiscales del estado de Illinois. So, ¿quién es que está cubierto por esta ley o ordenanza? So, primeramente, esto es cómo se decide si alguien es un empleado cubierto. Entonces, debe de ser un empleado cubierto y no un contratista independiente. Quiero que vean la nota, que un trabajador temporal que trabaja 420 horas en cualquier periodo de año y medio o 18 meses, y cumplen con otros criterios si se consideran empleados cubiertos. Uno, deben de ser empleados, no un contratista. La segunda parte, deben de realizar la mayor parte de su trabajo dentro de la ciudad de Chicago. Y deben de realizar la mayor parte de este trabajo en una industria cubierta. Y estas industrias son el comercio minorista, los hoteles, el mantenimiento de oficios, la manufactura, servicios de almacén, servicios médicos y restaurantes. So, todas las cinco cosas que van en su pantalla deben de cubrirse. So, de nuevo, un empleado, no un contratista, trabajan en Chicago, trabajan en Chicago para una industria cubierta, ganan como máximo 61,149.35 centavos al año si les pagan en forma de salario, o 31.85 si es que les pagan por hora. Y deben de trabajar para un empleador que se dedica principalmente a una de las siete industrias cubiertas. ¿Cuál emplea a cien o más empleados sin cuenta de cuáles son empleados cubiertos? So, para que las secciones de esta ordenanza apliquen a un trabajador o empleado, deben de llenar estos cinco requisitos. So, ¿cuáles empleadores están cubiertos por la ley o ordenanza de la semana laboral justa? So, de nuevo, se deben dedicar principalmente a una de las siete industrias cubiertas que ven en su pantalla. Mantenimiento de edificios, ¿cuál significa el cuidado y mantenimiento de la propiedad, incluyendo, entre otros, servicios de limpieza o servicios de mantenimiento de edificios y de seguridad? ¿Hoteles, servicios médicos, manufactura, cuál significa la producción de bienes tangibles para su uso a partir de materias primas o preparadas, dando a los materiales nuevas formas, cualidades, propiedades o combinaciones, ya sea mediante un trabajo manual o un trabajo de máquinas? Para ser un empleado cubierto, un empleador cubierto, perdón, bajo la definición de restaurante, deben de tener 30 ubicaciones globalmente y 250 empleados mundialmente. La segunda parte es el número de empleados globales en todas las ubicaciones, en todas partes. De nuevo, 100 empleados o más o 250 para una organización sin fines de lucro. Y de estos 100 o 250 empleados, 50 deben de ser considerados como un empleado cubierto. Y la última nota en esta pantalla, si es que es una franquicia de restaurante, una franquicia única con tres o menos ubicaciones no son un empleador cubierto. Cualquier franquicia con cuatro o más ubicaciones dentro de la ciudad de Chicago puede que sí sean considerados como un empleador cubierto. Y ya que hemos hablado sobre definiciones, cuáles son las disposiciones básicas que ofrece la ley u ordenanza de semana laboral justa. En otras palabras, ¿qué derechos ofrece esta ley a un trabajador o un empleado? Primero, deben de recibir una estimación inicial. Antes o al comenzar tu empleo, deben de recibir una estimación inicial de los días y horas que se van a trabajar. Esta estimación es una estimación de buena fe de las horas y días que un empleado se ha proyectado para trabajar durante los primeros 90 días de empleo. Entonces, los trabajadores cubiertos o empleados cubiertos deben de recibir su horario de trabajo con 14 días de anticipación. Los empleados cubiertos tienen derecho a rechazar horas no programadas que se ofrezcan con menos de 14 días de anticipación. Si reciben su schedule o su calendario laboral, 14 días de anticipación, si alguien los trata a forzar a que trabajen un turno que no está en ese horario inicial, tienen el derecho a rechazar horas extras o horas que no sean programadas. La ordenanza ofrece el pago de previsibilidad por cualquier trabajo que no haya sido programado o sea cancelado. Si se les cancela un turno de trabajo con menos de 24 horas de aviso, les deben de pagar 50% de las horas canceladas con menos de 24 horas antes del inicio del turno. Hoy es martes 17 de septiembre. Vamos a decir que tienen un turno de 6 horas mañana, el 18, y hoy su manager o gerente les dice que no deben de venir a trabajar mañana. Este empleador, en este ejemplo, les debería 3 horas de esas 6 horas, el 50% de las horas porque fueron canceladas con menos de 24 horas de aviso. La ordenanza ofrece el derecho al descanso. Tienen el derecho a rechazar un turno cual empiece con 10 horas anteriores al final del turno de ayer. Vamos a decir que ayer, lunes 16 de septiembre, su turno terminó a las 11 de la noche y luego les piden que empiecen su turno hoy, 17 de septiembre, a las 7 de la mañana. Tienen el derecho a rechazar este horario y decir, no, no me están dando 10 horas de descanso. Si es que deciden trabajar el turno con menos de 10 horas de descanso, entonces tienen acceso y derecho a que les paguen 1.25 veces su horario normal por el turno completo en cual estén trabajando. Así es que no se les dio las 10 horas de descanso. Hablaremos un poquito más en detalle sobre el pago de previsibilidad, las horas canceladas o el derecho al descanso. De nuevo, todos los trabajadores cubiertos o empleados cubiertos pueden rechazar un turno si es que se les ofrece con menos de 14 días desde el inicio del horario calendario laboral que se les ha dado. Si se ofrece un cambio de turno, ya sea que estén agregando tiempo, le estén prestando o quitando tiempo, un cambio de horas con menos de 14 días antes del inicio del calendario horario, los trabajadores tienen derecho a aceptar el turno y recibir una hora de paga por precibilidad. De nuevo, esta hora es una hora a la tarifa regular de pago. Si un empleado cubierto acepta el turno con un acuerdo mutuo, entonces este empleado renuncia al pago de precibilidad. Le están renunciando a la hora de paga extra o adicional. En esencia, el empleado cubierto consiente al cambio de turno y está renunciando a su pago extra. Cualquier empleado cubierto debe de recibir un pago del 50% de las horas programadas si es que se cambian con menos de 24 horas antes del inicio del turno. Esto también incluye las horas restadas mientras un empleado cubierto está trabajando un turno. Si hoy empezaron a las 12 del día y están trabajando o su turno se terminaba a las 9 de la noche y a las 4 los mandan a la casa, entonces esas 5 horas que le restaron o le cortaron les deben el 50% de esa hora. Los pueden mandar a la casa, en este ejemplo, a las 4 de la tarde, pero les deberían dos horas y media de las 5 horas que les quedaban en el turno, cuando primero recibieron el turno. Los trabajadores tienen el derecho a rechazar las horas programadas con menos de 10 horas después del final del turno del día anterior. Y de nuevo, cuando un empleado trabaja un turno que comienza menos de 10 horas después del final del turno del día anterior, el empleador debe de pagarle a este empleado 1.25 veces la tasa regular de paga por el turno total. Hay excepciones cuando un empleador no tiene que pagar este pago adicional o pago de precibilidad y estas son las circunstancias donde no se deben de pagar. O sea, si hay una amenaza a los empleadores, a los empleados o a la propiedad, o cuando las autoridades civiles recomiendan que el trabajo no comience o continúe. Las empresas de servicios públicos no suministran electricidad, agua o gas, o el sistema de alcantarillado no da servicios al lugar del trabajo. O sea, si llegan a su local donde trabajan y no hay luz porque se fue la luz en todo el bloque y se les está cancelando el turno, en esta instancia no les deben pago de precibilidad. Es algo que está fuera del control de los empleadores. Cualquier acto de la naturaleza, incluyendo entre otros una inundación, un terremoto, un tornado o una tormenta de nieve. Si estamos en enero y de una noche a la otra caen 10 pulgadas de nieve y se considera una tormenta de nieve y está en el local donde trabajan cerrado, en esta instancia no se les debe el pago de precibilidad. Si hay una guerra, un disturbio civil, una huelga o amenazas a la seguridad pública o una pandemia, no se debe el pago de precibilidad. Si hay un cambio de horario, ¿cuál es el resultado de un intercambio de turnos mutuamente acordado o en acuerdo de cobertura entre los empleados cubiertos sujeto a cualquier política o póliza existente del empleador con respecto a las condiciones requeridas para que los empleados cubiertos intercambien turnos? Vamos a decir que yo tengo un turno de trabajar mañana, miércoles, y mi día libre es el jueves. Yo puedo hablar con uno de mis compañeros o colegas y intercambiar turnos. Es decir, ¿sabes qué? Prefiero no trabajar el miércoles porque tú no tomas mi turno del miércoles y yo tomo tu turno del jueves. Es un intercambio mutuo. En esta instancia, no es la responsabilidad del empleador de pagar pago de precibilidad. Un cambio de horario que es mutuamente acordado por el empleado cubierto y el empleador y que se confirma por escrito. Si es que un empleado solicita un cambio de turno que se confirma por escrito, incluyendo, entre otros, tiempo usar, tiempo pagado de enfermedad, tiempo libre pagado o otras políticas ofrecidas por el empleador. Si yo tengo acceso a tiempo de vacaciones y yo voy a mi empleador y le pido que no quiero trabajar el viernes y quiero usar un día de vacaciones, entonces este cambio a este turno fue iniciado por el empleado. O sea, el empleador no es responsable de pagar pago de precibilidad. Si es que un empleador resta horas de un horario de trabajo por cualquier razón disciplinaria, por causa justa, de nuevo, siempre que el empleador documente por escrito el incidente que condujo a la disciplina. O sea, si mi empleador me está suspendiendo porque hice algo mal y me dicen, ¿sabes qué? Queda suspendido sin paga. No regreses a trabajar hasta la semana que viene. En esta instancia o este ejemplo, el empleador no es responsable de pagar el tiempo de precibilidad. Si hay un evento de banquete que se programa o reprograma en circunstancias que están fuera del control del empleador, por ejemplo, el número de asistentes aumenta en más del 20 por ciento o se programa un nuevo evento de banquete dentro de las 48 horas posteriores a la ocurrencia del evento después de que el empleador proporcione el horario de trabajo publicado. Estos eventos de banquete o esta excepción solo existen para hoteles. Sí quiero informarles de eso. Si en la fabricación o manufactura hay algún evento de nuevo cual está fuera del control del empleador o fabricante cual resulta en un cambio en la necesidad de los empleados cubiertos. So, ejemplos, si un cliente solicita al empleador que retrase la producción o hay un retraso en la recepción de materias primas o componentes necesarios para la producción. Si es que trabajan en la industria cubierta que trata con servicios médicos, no hay pago de precibilidad si es que se declara un desastre nacional, estatal o municipal o cualquier otro evento catastrófico o si hay cualquier implementación de un plan de desastre de un empleador. Así es que hay un incidente que haga que un hospital active su plan de operaciones de emergencia que afectará sustancialmente o aumentará la necesidad de los servicios de atención médica en cualquier circunstancia en las que las necesidades de atención del paciente requieran habilidades especializadas hasta que se finalice un procedimiento médico o en cualquier aumento sustancial e inesperado en la demanda de atención médica debido a un evento grande público, cualquier clima severo, violencia u otras circunstancias fuera del control del empleador. Si trabajan en un local donde hay eventos con boleto, si este evento se cancela, se programa, se reprograma, se pospone, se retrasa o aumenta la asistencia esperada del 20% más o aumenta la duración debido a circunstancias cuáles están fuera del control del empleador. Estas horas adicionales, debidas a un cambio en la duración de un evento con entrada que se encuentran dentro de esta extensión, también estarán totalmente exentas de esta sección. Para el punto número 12, por el cual acabo de hablar, cuando nos referimos a un evento con boleto, es en un local donde haya más de 5,000 personas sentadas. So, piensen de una cancha donde se juega fútbol, Soldier Field, cualquiera de los estadios donde se juega béisbol, ya sea Wrigley Field, or Guaranteed Rate, o el United Center si es que hay un juego de básquetbol o de hockey. Y finalmente, si como empleados se les da la opción de autoprogramar su propio horario, si alguien me dice, Miguel, con que trabajes las 35 horas a la semana o 40 horas, tú puedes escoger los días que trabajes y tu propio horario, esta es una excepción. Obviamente, si un empleado cubierto se está autoprogramando o eligiendo su propio schedule, no es la responsabilidad de un empleador a darle el schedule o horario con 14 días de anticipación. He hablado sobre los acuerdos mutuos. So, de nuevo, si es un intercambio o acordado, es una excepción. So, ¿qué es un acuerdo mutuo? So, cuando los empleados cubiertos entre sí mismos acuerdan mutuamente intercambiar turnos. So, el ejemplo que les di, yo estoy intercambiando mi turno del miércoles por uno en el jueves. Si un empleado cubierto y un empleador acuerdan mutuamente a un cambio de horario y es confirmado por escrito. Y, finalmente, si un empleado cubierto solicita un cambio de turno que se confirma por escrito, y esto incluye, entre otros, el uso del tiempo pagado por enfermedad, el tiempo libre pagado, o otras políticas o pólizas que sean ofrecidas por un empleador. So, si un gerente le dice a un empleado que puede aceptar un cambio de horario solo por acuerdo mutuo, esto no es un acuerdo mutuo. Es el gerente forzando a alguien a que acepte un turno o cambio de horario. Si un gerente presiona los botones de radio en un sistema de cronometraje para aceptar de mutuo acuerdo, o de otra manera obliga a un trabajador a indicar un acuerdo mutuo. Entonces, vamos a decir que yo trabajo en un restaurante de comida rápida y mi horario de hoy era de las ocho de la mañana a la una de la tarde y me pide mi empleador que me quede hasta las tres y cuando estoy yéndome para el día, mi gerente va y en la máquina de cronometraje que esté usando, él va y oprime los botones diciendo que Miguel, de acuerdo mutuo, dijo que se quede a quedar hasta las tres. Esto no es un acuerdo mutuo. Debe de ser un acuerdo mutuo que sea entre ambos participantes. Y finalmente, el usar cualquier sistema que registra automáticamente la voluntad de un trabajador de realizar un cambio de turno, es decir, elegir no rechazar como mutuo acuerdo. Como recordatorio, esta ley prohíbe las represalias por ejercer cualquier derecho en virtud de la ley y ordenanza de la semana laboral justa. Ejemplos de represalias incluyen la terminación, la denegación de ascenso, una violación negativa, un cambio de horario que sea punitivo, disminuciones punitivas en la conveniencia de cualquier asignación de trabajo, actos de acoso, y sí les quiero recordar que la multa mínima por hacer cualquier tipo de represalia es de mil dólares. Cada empleador debe de publicar un aviso cual informa a los empleados cubiertos sobre los derechos de la ley y ordenanza de la semana laboral justa en un lugar visible en cada instalación donde trabajan los empleados cubiertos. Además de publicar esto en el centro de trabajo, se les debe de dar o proporcionar el aviso a cada empleado con su primer cheque de pago cuando primero empiezan y anualmente cada primero de julio. Estos avisos, si es que se van a publicar en el centro de trabajo, deben de por lo menos tener o medir 11 pulgadas por 17 pulgadas. Y si es para los avisos que se dan con los cheques, deben de ser una hoja normal de papel, son 8 pulgadas y media por 11 pulgadas. Los avisos deben de estar en inglés y en cualquier otro idioma hablado por los empleados cuales no hablan inglés. Siempre que se haya proporcionado un aviso en este idioma en el sitio web de la OLS. La notificación de cheque se puede presentar de forma electrónica y el aviso inicial o primero también puede ser parte del proceso de incorporación cuando primero empiezan a trabajar. En su pantalla, ahora ven el formulario corriente cual fue actualizado este último primero de julio y cada año se hacen cambios a este formulario. En este instante, el formulario está aparte de en inglés y en español, se encuentra en otros 7 idiomas en el sitio web de la OLS. Hablaremos sobre preguntas frecuentes que recibimos. La primera pregunta es, ¿cómo es que se define un empleado cubierto? Se define por su salario base o salario por hora o el salario incluye horas extras, bonificaciones o otros tipos de pago contados. Los efectos de esta ley, el salario o el salario por hora, siempre se calculará utilizando la tasa base de pago y no consideramos horas extras o horas de overtime, cualquier propina o beneficios, bonificaciones o cualquier otra forma de pago más allá de la base tarifa o la tarifa base. Sin embargo, para hoteles, las tarifas de servicio establecidas que gana un empleado se incluyeran en el cálculo límite del salario por hora de la ordenanza de la semana laboral justa. Y de nuevo, en este instante, es de $31.85. ¿Cómo es que se calcula el pago de precibilidad para los empleados cuales reciben propinas? Si un empleado cubierto es un empleado cual recibe propinas, el pago de precibilidad se calculará en la función de la tasa base de pago antes de las propinas o el salario mínimo, lo que sea mayor. En otras palabras, el pago de precibilidad en este momento sería de $16.20, solo que la tasa base de pago sea más alta. Por lo mínimo, sería $16.20 la hora. Y la última pregunta es, ¿cómo se calcula el pago de precibilidad para aquellos empleados que ganan un salario o son asalariados? Para nosotros, siempre calculamos por hora en función de la tasa de pago regular. Para los empleados asalariados, significa que vamos a dividir el salario por 52 semanas. Hay 52 semanas en un año. Y después, esa cantidad se va a dividir por 40 horas. Trabajando bajo... Estamos asumiendo que trabajan de tiempo completo. He hablado sobre el sitio web de la Oficina de Normas Laborales bastante esta tarde. Aquí pueden ver screenshots de cómo es que se ve el sitio de internet. El sitio web o sitio de internet es una valiosa herramienta de recursos, ya sea para los empleados como para los empleadores. Cada ordenanza o ley de la cual empecé hablando esta tarde tiene su propia sección o casilla de clic. Cada sección contiene información sobre la ordenanza, cualquiera de las reglas aplicables que sean relacionadas con esa ley o ordenanza y documentos de preguntas frecuentes. La mayoría de estos recursos están disponibles en nueve idiomas. Aparte de inglés y español, también tenemos recursos en polaco, coreano, mandarino, chino, tágalo, tailandés, vietnamita y ucranio. Y nuestro sitio de internet es chicago.gov barra inclinada labor standards. Aquí pueden ver los avisos públicos, recursos educativos sobre las leyes laborales de Chicago y las casillas o secciones de las leyes. Pueden ver salario mínimo, robo de salario, trabajadores de cuidado doméstico, trabajador doméstico, la semana de trabajo justo y luego tiempo pagado por enfermedad y tiempo libre pagado. La página de la semana laboral justa tiene una descripción general de la ordenanza junto con un enlace directo al texto de la ordenanza completa. También hay un enlace para descargar el aviso público que se debe publicar y hay un documento que tiene preguntas frecuentes en inglés y en español. Hay 34 preguntas que recibimos de forma común que hemos respondido y también dimos ejemplos de situaciones de acuerdos mútuos. El documento de preguntas frecuentes en español fue últimamente actualizado el 29 de julio del 2024. Al principio del seminario web de esta tarde les dije que se iba a estar grabando y se iba a publicar en la página de YouTube de BACP. Para acceder a la página pueden visitar youtube.com barra inclinada Chicago BACP. Desde nuevo allí van a encontrar grabaciones de más de 50 seminarios web que nuestra oficina ha organizado a lo largo de los últimos cuatro años. Muchos de estos seminarios están disponibles en español junto con su versión en inglés. En su página ahorita ven un screenshot o screen grab del último seminario web que tuvimos en español el martes 3 de septiembre y ese seminario trató con la ordenanza de tiempo libre pagado y tiempo pagado por enfermedad. Aquí ahora se encuentran nuestros datos de contacto. Si tienen alguna pregunta pueden llamarnos por teléfono de lunes a viernes de las 8 y media a 4 y media al 312-744-2211. Nos pueden mandar un correo electrónico ya sea a BACP laborstandard.cityofchicago.org o BACP outreach.cityofchicago.org y si desean corresponderse con nosotros de forma escrita a nuestra dirección para mandar una carta sería el 2350 al oeste de la ACDEN. Nos encontramos en el segundo piso, Chicago, Illinois 60608. Es todo lo que tenía de presentación. Puedo ver si es que hay preguntas que tengan. Déjelos por contacto. No veo que hayan escrito preguntas en la función de chat o Q&A. De nuevo, si tienen alguna pregunta, si la pueden inscribir ahorita. O también si es que tienen un poquito de vergüenza, nos pueden mandar un correo electrónico o llamar al número de teléfono y les daremos una respuesta a cualquier pregunta que tengan. Entonces, viendo que no hay preguntas, les agradezco por atender al seminario web de esta tarde. La grabación se encontrará en nuestro canal de YouTube más tardar en las siguientes 24 horas. Si acceden al sitio YouTube mañana, podrán encontrar el enlace a la grabación de esta tarde. Muchas gracias.